Esto es exclusivo para Metro Urbano Magazine La gente que están rompiendo todo La vaina que está la... Porque estoy enamorado Que Dios me libre del SIDA Pero que me des mujeres por pila Que Dios me libre del SIDA Pero que me des mujeres por pila Y si Yo tengo un amigo que se llama Tom Salió del proce ahora eh Yo tengo un amigo que se llama Melo Él se motiva si le dan Que tengo un amigo que se llama Melo Él se motiva si le dan Yo tengo otro amigo que le llaman Bebo Que se emociona si le dicen Que tengo otro amigo que le llaman Bebo Que le gusta que le diga Exclusivo de Metro Urbano Magazine Yo tengo un amigo que le llaman Bebo Yo tengo un amigo que le llaman Bebo Y si tu novio te anda buscando, dile que espere afuera lo que tú y yo terminamos, chula, vete mal paso, chup, chup, chula, vete mal paso. Y si tu novio te anda buscando, que espere afuera lo que tú y yo matamos, matamos. Este falacio viene desde Tangamandabrio, puta su caracha. Esto es un tripeo que se hizo a vapor, DJ Consola, Jombo Panablaque Smove, AKA Dobla. Y ahora venimos en 3D, Joan, el negro, Negrón, el jefe, Mister Franco, Ser Master, DJ Denny, Ale la Cobra, Kilo, Nasty, Top Music Studio. Yo lo digo como me de mi gana, DJ Locura, Chaco Productions, Micael Estudio, Conco Productions, Juan, el Montro, Nassar, el Patrón, Chiquito el Jodón, el Marino, Sisko, Sin Ross, ESP, 51. Que todos los DJ del mundo pongan esta baile, esto es una cura, pa' que usted se olvide de las penas, estamos en vagabundería. DJ Caballito en la casa, aro baby, aro boy. Hay un tro de DJ que son míos, están ahí, pero que es un solo tema. A Negrafi, dile que dejen el mediante y que entren a metrourbanomagansi.com.